Conoces el mejor amigo Alfonso, les he dicho que acá estamos en un vídeo de Runaway Robot Y bueno chicos, Alfonso, ¿por qué comenzar desde este punto y no desde el menú principal? Porque el menú principal, el primer menú me lo sentó y entonces me lo puse en las instrucciones directamente Y después de las instrucciones había comenzado el vídeo, pero es que hizo un movimiento de cámara Y será muy dificilitar ya que fue un movimiento muy rápido y entonces por eso Y bueno, ponemos esto y bueno, tenemos que encontrar Necesitamos encontrar los distintos lentes que hay por la zona Ya que hay distintos lentes que se pueden encontrar Y bueno, lo que supongo que tenemos que hacer es encontrar los distintos lentes como ya expliqué Pero no sé dónde están Bueno, estamos en el cuarto de Sector, salimos Nos metemos al de Didi Necesitamos lentes de visión nocturna Nos metemos al nuestro y vamos a ver Acá hay unos lentes Y no hay ningún más lentes de visión nocturna Y nos metemos aquí, al cuarto de Didi Acá está Didi Al sepa cómo ha de ver con los lentes oscuras Al sepa cómo ha de ver a oscuras Pero bueno, ahora nos ponemos estos ¿Estos qué son? Jaeger Ah, creo que estos Demuestran A la máquina Al parecer hay un Bueno, al parecer estos detectan la energía Glasses off Bueno Ahora con estos Error incomplete Proceded Pongo Esto Necesitamos un manzana Activamos esto Y acá hay una manzana ¿Lol? Oh, tenemos unos lentes ¿Qué es esto? Ay, rayos Rayos No sé qué es la burla Espera ¿Y ahora cómo salimos? ¿Cómo salimos? Y ahora ¿Cómo se supone que salimos? Ay A ver Apagamos esto ¿Cómo se supone que salimos? No ¿Y cómo salimos? ¿Salimos? A ver Empiezo a reportar A la máquina Entonces Activate lentes ¡Oh, LUL! Oh Sensores de calor A la máquina Podemos detectar calor Estamos acá No Si Activamos Ah Bueno ¿Te los hayan visto? Un movimiento Perdóname por eso Ahí estaba el 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 Monstruo No sé Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora Podemos Estar aquí A la máquina Alfonso ¿Por qué haces tantos movimientos de cámara? Lo siento Chicos Es que Ay Estoy acostumbrado a mover así Con Con el Este Estoy buscando Se supone que Estos son los de calor Estos son los de Heer Rain No sé qué rayos Tenemos que encontrar No No hay nada por aquí Salimos A ver Estos son los que nos entregaron Ni están cerca Para algo ¿Por dónde? Perdóname por favor Tenemos una batería Y ahora Creo que ya Tengo que hacer con esta batería Creo Nos ponemos la de Visión nocturna Abrimos Esta Congratulación You found The round robot Game over Ay bueno chicos Yo creo que ya Solo despedernos Como siempre Con música Relajante Les digo que Se salta instantáneamente Pero bueno chicos Yo creo que ya Solo esperos Como siempre Con música Relajante Tú 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 un mejor Más movido Terrate de Terrate de Por favor Dale me gusta Y suscríbete Y suscríbete